Es amor Cuando discutimos en la sala es amor Cuando bailamos en el comedor Cuando el deseo enciende mi interior Y ya no importa quién tiene la razón Es amor Vivir lo dulce y el dolor Es amor Cuando besamos sin temor Es amor Cuando te cuento mis anhelos Y acompaño tus desvelos Es amor También las veces que decimos no Cuando el silencio es mi única voz Hay que ser uno para vivir de a dos Es amor Es amor Es amor Todas las veces que de pronto Es amor Es amor O que le dice A la sala es Que le dice Salve Es amor cuando bailamos en el comedor Cuando el deseo enciende mi interior Y ya no importa quién tiene la razón Es amor también las veces que decimos no Cuando el silencio es mi única voz Hay que ser uno para vivir de a dos No importa quién tiene la razón Gracias por ver el video